muy bien, continuamos entonces con el tutorial si queremos mover por ejemplo el menú sándwich, aquí estamos en la vista de seguimos en la vista de celular, nos venimos aquí donde dice tangle align y podemos moverlo por ejemplo a la izquierda al centro o a la derecha aquí por ejemplo está movido hacia la derecha está movido el menú sándwich hacia la derecha pueden moverlo al medio, a la izquierda bien, lo voy a dejar ahí a la derecha, aquí pueden ustedes cambiar el ancho de la columna, por ejemplo voy a volver aquí a editar columna y lo voy a poner no en 30 sino en 40 bien, entonces ahí está más grande pero acá voy a volver a editar la columna le pongo aquí en editar la columna del menú, aquí me ubico fíjate editar la columna, le doy clic y ahora le voy a poner a este si al primero le puse 40 entonces para que sea 100% a este le debo poner 60 ¿verdad? 60, ahí lo ponemos y entonces ya volvió aquí a estar arriba bien bien, seguimos entonces vamos a volver a la vista de de escritorio y por ejemplo si queremos las letras que sean en mayúscula vámonos aquí a estilo pero vamos a editar a editar recordemos lo que es el menú entonces nos vamos aquí a lápiz y vamos a editar el NAT menú ¿sí? nos vamos a estilo nos vamos a estilo y allí en estilo en tipografía podemos darle clic ahí donde dice tipografía y se nos abre por ejemplo podemos cambiar aquí la familia de la tipografía nosotros le habíamos puesto a este un tipo de tipografía ¿verdad? pero lo que queremos es cambiar no la tipografía por defecto que le habíamos puesto sino más bien queremos cambiar por ejemplo el peso o en este caso yo quiero cambiar que sea mayúscula entonces aquí a transformación le pongo mayúsculas ¿ok? entonces aquí están en mayúsculas ya todas además le voy a dar aquí actualizar para que vaya actualizando si me voy a venir me voy a venir aquí a a la a la a editar la sección voy a editar la sección me ubico aquí en los en estos puntitos le doy clic y ahora me ubico aquí en las en estas tres barritas y aquí en fuentes predeterminadas fíjense para el encabezado primario le voy a dar el peso de 400 voy a variar aquí también lo puedes variar a tu gusto fíjate cómo variamos está un poco más suave ¿sí? también lo puedes variar a tu gusto puedes experimentar con esto sin temor hasta encontrar el estilo que que más te sea digamos atractivo a la vista muy bien vamos a eliminar este este menú secundario porque para el diseño que queremos no necesitamos el menú secundario bien entonces vámonos nuevamente vamos a salir al escritorio le damos clic a estos tres puntitos y vamos a salir al escritorio bien entonces nos vamos a nos vamos a apariencia menús apariencia menú bien y recuerda que habíamos creado dos menús ¿verdad? el menú primario y el menú secundario al menú secundario que está aquí ya habíamos asignado estos tres elementos de menú y lo habíamos habíamos añadido aquí en ajustes de menú lo habíamos puesto en secundario menú ¿cierto? pero vamos a desmarcarlo no queremos el menú secundario por ahora y vamos a guardar los cambios ¿sí? si refrescamos nos vamos a nuestra a nuestro front end y refrescamos nuestra página ahora solamente vemos ya no vemos el menú secundario ¿verdad? muy bien vamos a seguir avanzando ahora vamos a hacer el footer de nuestra página ¿sí? para eso vámonos al escritorio y vámonos aquí donde dice plantillas team builder le damos click allí y ahora vamos a crear vamos a crear un nuevo maquetador de temas ponemos añadir nueva pero esta vez va a ser un queremos el footer ¿verdad? o pie de página ¿no? vamos a ponerle como nombre de la plantilla pie de página o footer footer simplemente bien crear plantilla no queremos ninguno de estos diseños así que vamos a crear nuestro propio diseño muy bien recordemos que queremos llegar a algo más o menos así como esto ¿bien? entonces tú puedes variarlo esto ¿no? yo voy a hacer este diseño pero tú podrías variarlo ¿cómo? te voy a explicar fíjate estamos aquí ya en nuestra en nuestra plantilla entonces vamos a añadir por ejemplo voy a hacer de manera ejemplo tres columnas ¿sí? vamos a añadir tres columnas ahí está en esta primera columna se me ocurre poner un una un texto ¿no? un texto así arrastro este que dice editor de texto lo arrastro a la primera columna ¿sí? en ese aquí va a ir por ejemplo una una referencia a nosotros ¿no? algo chico por ejemplo ¿quiénes somos? por decirlo así algo chico ¿quiénes somos? ¿sí? a este le podemos poner en letra negrita etcétera ¿no? entonces aquí va una referencia a quienes somos aquí en esta otra columna vámonos aquí donde dice editar columna ¿sí? ahora vámonos a darle clic aquí adentro adentro donde dice más para agregar un widget ahí vamos a agregar por ejemplo el logo vamos a arrastrar este que dice site logo este widget que dice site logo lo vamos a arrastrar y fíjate cómo se crea nuestro logo además vamos a poner abajo por ejemplo tres o dos enlaces a redes sociales entonces nos vamos aquí donde acá donde están todos los puntitos le damos clic allí y nos vamos a buscar las redes sociales vamos a ver los widgets tú también podrías hacer esto en la en la cabecera también te lo dejo a tu criterio es cuestión de imaginación aquí con Elementor puedes hacer todo lo que tú quieras dependiendo a cómo lo tengas pensado fíjate estoy arrastrando aquí el widget de íconos de redes sociales y lo voy a ubicar abajo abajo del logo sí ahí se están ubicando los íconos de redes sociales luego le voy a dar clic aquí en la tercera columna en el más de la tercera columna y voy a poner también un menú de navegación por ejemplo arrastro este nac menú lo arrastro y lo pongo allí sí bien y este bien ahora voy a editar cada uno de estos cada una de estas partes por ejemplo voy a empezar con la tercera este menú de navegación lo quiero poner en forma vertical entonces le doy clic a lápiz para ubicarme ya en el widget de edición de NAT menú que es el widget del menú de navegación entonces en el layout le voy a poner por ejemplo vertical si fíjate como como se ponen en forma vertical inclusive aquí le puedo hallar le puedo poner un título si quisiera si quisiera entonces nos vamos por ejemplo aquí a los tres puntos a los puntitos perdón acá y vamos a escoger el título encabezado y lo arrastramos hacia arriba hacia arriba del menú si y ahí podemos ponerle por ejemplo menú o algo así no menú si bien ubicándonos ahí en el widget de título encabezado podemos darle estilo a este por ejemplo podemos ponerlo en que esté al centro alineado al centro bien entonces así podríamos ir haciendo nuestro pie de página inclusive aquí si nos ubicamos aquí en el en el widget de editar iconos sociales le damos clic a este lapicito si estos iconos sociales aquí nosotros podemos eliminar o agregar iconos de redes sociales por ejemplo imaginemos que queremos agregar agregar añadir un elemento por ejemplo añadir quiero añadir por ejemplo le doy clic ahí ahora le doy clic aquí donde dice wordpress le doy clic al icono para editar ese icono y quiero por ejemplo twitter ahí está entonces ahí puedo seleccionar ese icono inserto y ahí está twitter ahora vamos a editar cada uno de estos por ejemplo en facebook empecemos por facebook si ya está ya está el icono de facebook y aquí puedo poner el enlace a nuestra a nuestro fanpage de facebook si ponemos el enlace a nuestro fanpage de facebook ahí y aquí en la ruedita donde dice opciones de enlace le podemos dejar marcado que se abre en una nueva ventana o añadir no follow vamos a dejarle por defecto que se abre en una nueva ventana si muy bien le damos clic de nuevo ahí igual podemos hacer con los iconos de twitter de youtube o cualquier otro icono si queremos eliminar uno por ejemplo este quiero eliminar twitter que se está repitiendo simplemente le damos clic a la x y ahí se elimina ¿verdad? muy bien que más podemos hacer en estilo podemos cambiar el tamaño de los de los iconos si le damos clic aquí arrastramos arrastramos aquí así le podemos dar tamaños que nosotros queramos si inclusive podemos cambiarlo de aquí bien bien podemos jugar con los colores podemos poner el color oficial dejar como por defecto el color oficial o poner un color personalizado a estos a estos iconos de redes sociales si es cuestión de que juegues con estos valores muy bien ya te dije la imaginación aquí es muy importante en avanzado podemos darle un efecto de movimiento por ejemplo un ejemplo un ejemplo de movimiento por ejemplo podemos poner una animación de entrada una animación de entrada fíjense fade in o fade left es una animación de entrada entra por la izquierda fade right si bien entonces aquí como te digo la imaginación no tiene límites pero bueno como decía vamos a hacer este pie de página bien entonces vamos a eliminar todos los elementos que tenemos en la sección o simplemente eliminamos la sección aquí donde dice borrar sección y vamos a añadir una nueva sección añadir nueva sección de una sola columna bien entonces aquí en esta sección vamos a editarla ya tenemos aquí a la izquierda dice editar sección entonces esta sección la vamos a editar vamos a extenderla y vámonos aquí a estilo y aquí donde dice capa de fondo vamos a agregarle una imagen le damos clic a que a este a este icono que dice clásico se nos despliega aquí para poder insertar una imagen vamos a importar a nuestra biblioteca vamos a subir un archivo subir un archivo seleccionar y para la práctica te he alcanzado también unas carpetas en esa carpeta está están las las imágenes que nos servirán para esta práctica si en este caso voy a subir esta imagen ¿verdad? esta es la imagen es la imagen insertar ahí está la imagen todavía queda así ¿no? podemos aquí en el tamaño vamos a ponerle abarcar bien en repetir vamos a ponerle no repetir posición vamos a ponerle centro centro ¿sí? bien hasta ahorita no se ve muy bien la imagen pero vamos a añadir algunos elementos bien luego vámonos aquí donde dice fondo fondo y vamos a ponerle un color por ejemplo desplegamos aquí con este icono clásico y le ponemos un color de fondo vamos a ponerle un color algo así por ejemplo ¿no? un color de fondo de repente puede ser un color más suave algo así bien listo ahora vamos a insertar aquí un texto así para que nos diga algo así como contacto luego el teléfono y abajo los los iconos de redes sociales ¿verdad? entonces vamos a ingresar un texto para eso nos ubicamos aquí en estos puntitos y fíjate que dice texto encabezado arrastramos si arrastramos bien ahí está bien entonces ahí vamos a ponerle vamos a añadir un título que va a decir contacto contacto bien contacto vamos a centrarlo ¿sí? como ves está muy 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 pegado digamos a la parte superior entonces vamos a darle márgenes sí vamos a darle márgenes para eso nos vamos nuevamente aquí a estos puntitos y buscamos el separador el espaciador perdón espaciador aquí con este icono espaciador entonces le vamos a dar lo vamos a arrastrar hacia arriba de donde dice contacto ahí lo estamos arrastrando pues listo entonces aquí estamos en el en la edición del espaciador podemos darle la cantidad de espacios que quisiéramos por defecto está en 50 píxeles si lo quieres lo dejas allí si no puedes darle el espacio que tú necesites que tú creas conveniente ¿sí? vamos a dejarlo en 50 píxeles bien listo ahora ¿qué más tenemos? vamos a editar este que dice contacto ¿sí? vamos a ponerle color blanco bien entonces para eso nos vamos aquí a editar el encabezado le damos clic a lápiz ahí y nos vamos aquí a estilo nos vamos al color de texto vamos a ponerle color blanco y ahora nos vamos dentro de estilo título nos vamos aquí donde dice tipografía y vamos aquí en transformación vamos a ponerle mayúscula ¿sí? vamos a ponerle mayúscula en el peso vamos a decir que tenga 500 peso 500 bien por ahora lo vamos a dejar allí o podemos darle un tamaño también tú quisieras más tamaño bien ahí está más tamaño el tipo de letra lo vamos a definir como habíamos hecho con el con el paso que donde aprendimos a hacer el header bien solamente aquí le estamos dando más tamaño le hemos cambiado el color y le hemos cambiado el color y le hemos puesto un peso le hemos transformado a mayúsculas bien luego que más tenemos inclusive más grande aquí vamos a ponerle un poco más grande vamos a poner más grande ahí muy bien listo luego tenemos otro vamos a arrastrar vamos aquí de nuevo a los puntitos aquí vamos a los puntitos para salir a los widgets de Elementor y vamos a arrastrar otro encabezado abajo de donde dice contacto y esta vez vamos a poner aquí nuestro teléfono vamos a poner nuestro teléfono aquí donde dice título vamos a poner nuestro teléfono aquí entonces ponemos bueno poner tu teléfono si lo ponemos en medio al centro vamos a editarlo le vamos a dar estilo color blanco también para que contraste color blanco para que contraste en tipografía vamos a definir el tamaño por ejemplo que sea algo así el peso vamos a darle 600 y nada más pues como son letras no lo podemos dejar allí bueno finalmente vamos a darle vamos a poner los iconos de redes sociales entonces nuevamente nos vamos aquí a los puntitos damos clic damos clic allí para que se desplieguen los 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 iconos los widgets de de Elementor y vamos a buscar el icono de redes sociales que está aquí icono sociales y lo vamos a arrastrar hacia abajo del teléfono bien ahí está fíjate como va quedando bueno este este tiene otros colores pero eso lo podemos fíjate como va quedando aquí bien entonces estos iconos de redes sociales queremos queremos que sean transparentes por ejemplo aquí ya sabes podemos editar ya todos los enlaces que van a ir en cada uno de estos iconos de redes sociales inclusive podríamos añadir por ejemplo si tú quisieras Instagram podríamos añadirlo desde aquí de añadir elementos si podemos darle otra forma por ejemplo cuadrada o círculo fíjate ahí están en forma de círculo bien vamos aquí a estilo vamos aquí a estilo color vamos a darle un color personalizado si color principal vamos a decir que sea transparente por ejemplo si entonces lo estamos volviendo algo transparente mira para que quede así si muy bien como he hecho para que sea transparente fíjate he movido esta ruedita esta bolita esta bolita la he ido moviendo moviéndose aquí hacia la izquierda para que se vuelva transparente porque quiero que tenga ese efecto tú puedes como te digo experimentar a tu imaginación queda todo todo esto muy bien entonces aquí abajo le voy a poner otro espaciador me voy nuevamente a los puntitos y arrastro este que dice espaciador voy a arrastrarlo hacia abajo hacia abajo de los iconos de redes sociales bien entonces ahí ya tengo algo más o menos como lo que quiero pero vamos a seguir editando esto vamos a seguir editando entonces este tiene como una especie de corte aquí y cada vez que paso el mouse cambia el color entonces como hacemos eso bien vamonos nuevamente aquí a editar sección le damos clic aquí donde dice editar sección muy bien entonces aquí dice me ubico en fondo y aquí dice encima si encima entonces el tipo de fondo le hago clic ahí y aquí el color le voy a cambiar por ejemplo le voy a poner un color por ejemplo cualquiera otro que se te ocurra este por decir entonces fíjate cuando pasa el mouse encima cambia el color si así lo podrías hacer bien que más podemos que aún podemos hacer vamonos aquí donde dice divisor de forma divisor de forma le damos clic y hay dos pestañas que dice arriba y abajo empecemos por arriba dice ninguno vamos a darle forma por ejemplo piramidal mira como queda mira como queda esto si mira como va quedando tiene algo así como esto verdad muy bien inclusive aquí podemos eh podemos cambiar el color podemos el ancho lo podemos ajustar podemos ponerle más ancho menos ancho el alto también lo podemos ajustar fíjate el alto eso es si podemos darle vuelta si podemos darle vuelta fíjate ya va quedando algo más o menos así como lo que queremos ya sabes que con este haciéndole clic aquí donde dice ocultar panel puedes ir viéndolo tú en como va quedando como va quedando tu página si muy bien aquí se ve esto blanco ahorita vamos a ver como como hacemos para que eh todo todo esto sea un solo contenedor no bueno entonces así ya vamos editando nuestro nuestro footer verdad si vemos que ya tenemos lo que queremos entonces le damos clic a publicar luego le damos clic aquí donde dice add condition y seleccionamos enter side o sea que ese footer vaya a todo eh a todo el side verdad a todo a totalmente toda la la página web y finalmente eh grabar y cerrar save and close si muy bien entonces ahí ya se está publicando luego si volvemos aquí a nuestro a nuestra a nuestro front end y refrescamos tenemos este footer verdad tenemos ya nuestro nuestro header y también tenemos ahora nuestro footer ¿no? entonces si queremos hacer algunas otras modificaciones dentro de nuestro footer nos vamos aquí a estos tres puntitos si y de aquí podemos volver a definir los colores por defecto que aquí ya le habíamos dado ¿verdad? estos son los colores por defecto que ya anteriormente le habíamos habíamos dado cuando hicimos el header ahí se están manteniendo muy bien entonces ¿qué más podemos hacer aquí? vamos a agregarle aquí a la parte de abajo vamos a agregarle vamos a agregarle le podemos agregar por ejemplo arrastramos aquí donde dice título vamos a agregar una nueva una nueva una nueva sección ¿sí? una nueva sección esta la vamos a eliminar clic derecho para borrar borramos eso y aquí en esta nueva sección en esta nueva sección vamos a añadir un encabezado ¿sí? y le vamos a añadir por ejemplo de los los derechos ¿no? los derechos reservados los derechos reservados ¿no? entonces aquí podemos escribir podemos ir a a Google y podemos este icono de derechos reservados vamos a buscar el icono de derechos reservados ¿no? derechos reservados de copyright ¿verdad? este es el símbolo este es el símbolo lo vamos a copiar lo vamos a pegar aquí pegar ¿sí? y luego vamos a poner aquí pues derechos reservados ¿no? y podemos poner aquí el nombre de la empresa por ejemplo ¿no? listo entonces esto ya sabemos le podemos queremos poner por ejemplo esta sección le vamos a poner un color a la sección vamos a extender primero la sección en estilo le vamos a dar en color de fondo nos vamos aquí a tipo de fondo clásico y le vamos a aquí se despliega esta ventana y en color le cambiamos a este color por ejemplo ¿no? o algo más suave para que contraste con el pie de página ¿no? le damos aquí ese color ¿sí? bien luego nos vamos aquí al lapicito aquí para editar el encabezado editamos el encabezado nos vamos a estilo nos vamos a color podemos también cambiar ese color podemos darle un color de texto por ejemplo a ver estamos en estilo color de texto podemos darle un color blanco un color verde voy a dejarlo yo con este color bien tipografía una tipografía por defecto que ya habíamos definido anteriormente el tamaño lo podemos definir de repente ese tamaño si el peso por ejemplo 400 ¿no? podemos si nos vamos aquí a contenido podemos poner esto en medio ¿sí? lo podemos poner en medio y listo ya tenemos también ahí nuestro tenemos nuestra sección donde están los derechos reservados actualizados bien recuerda entonces que también podemos editar el footer para las diferentes vistas por ejemplo volvemos aquí al escritorio y vamos a ver la vista de tablet bien fíjate como se ve nuestro footer en la vista de tablet y también podemos verla en la vista móvil ¿sí? así se vería si si está todo conforme pues lo puedes dejar así si no desde aquí puedes editarlo ¿verdad? tal como habíamos visto con la edición del encabezado bien entonces dejamos aquí por ahora este video continuamos en el próximo espero te estén gustando y practica lo más que puedas cualquier duda o consulta ya sabes que la puedes hacer con toda confianza bien nos vemos en el próximo video entonces gracias 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 gracias